Bien, doctor, en casa vamos a hablar de balón intragástrico. Usted quizá ha escuchado hablar del balón intragástrico. Hoy día le tenemos novedades muy interesantes respecto a esta técnica. Estamos con Renata González. Ella es de SEGA Surgical. Así es. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Renata. Y el doctor Enrique Lanzarini, cirujano digestivo de Clínica Los Andes y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así es. ¿No es cierto? Hay dos áreas clínicas muy interesantes. Fíjate que estamos acostumbrados a ver muchas personas. Nosotros hemos hablado de la cirugía bariástrica, hemos hablado del vaipagástrico y de la manga gástrica. Y en el programa hemos hecho las diferencias pertinentes. Hemos hablado también del balón, ¿no es cierto? Del balón que va dentro del estómago y se pone a través de la endoscopía. Pero hoy día hay un método que es muy interesante para aquellas personas que quieren bajar de peso. Y que es este balón intragástrico que me gustaría, doctor Lanzarini, que tú nos explicaras más en detalle. Sí, perfecto. A ver, este balón intragástrico tiene algunas ventajas versus el balón convencional que instalábamos o seguimos instalando, pero por vía endoscópica. ¿En tamaño es lo mismo o cambia el formato del balón? Sí, es muy parecido, es el mismo concepto, es un balón que se rellena tanto con una solución como con aire. También hay algunos dispositivos con aire y el volumen con que se rellena puede variar en los balones clásicos, convencionales, llamémosle así. Ya, perfecto. Este balón nuevo tiene un volumen determinado de 500 mililitros. Ya, 500 mililitros. Ahora, hablemos de lo pasado, digamos, de lo que sigue existiendo, pero el otro balón tú lo ponías endoscópicamente, trabajabas el estómago y ahí instalabas el balón y lo llenabas. Exacto. Para la instalación del balón convencional, entonces necesitábamos un procedimiento en una sala de pabellón, digamos, una sala quirúrgica, bajo anestesia general, y a través de un procedimiento endoscópico instalábamos este balón dentro del estómago. Que después de un tiempo retirabas. Claro, que a los 6 meses, algunos balones, la mayoría, y otros a los 12 meses, entonces nuevamente el procedimiento endoscópico, bajo anestesia para el retiro del balón. Me quiero ir un poquito más atrás de la técnica, de la técnica médica. ¿En quién está indicado el balón? ¿Qué personas son susceptibles de ocupar un balón antes de entrar en la nueva tecnología? Sí. El balón principalmente lo utilizamos en personas que tienen obesidad, pero también está aprobado para sobrepeso. A diferencia, por ejemplo, de la cirugía bariátrica, que eso es solamente para obesidad, con un índice de masa corporal sobre 30, idealmente sobre 35. ¿De acuerdo? En el caso del balón, entonces, se puede instalar en obesidad leve, o sea, índice de masa corporal bajo 35, pero también en sobrepeso está aprobado. Es decir, con un índice de masa corporal entre 25 y 30. ¿Cuántos kilos o qué porcentaje, hablemos de kilos o porcentaje, de reducción podría yo tener con el balón? Sí, en general el balón, la baja de peso es más o menos entre 10 a 15 kilos, que corresponde más o menos también cercano al 10% del peso total. Del peso total. Ahora, el tema del balón es súper importante, y nosotros lo hemos hablado en el programa, que tiene que ver también con un tema de mentalidad, de cómo hago un cambio en mi suite y tengo este espacio de tiempo, que puede ser seis meses, ¿no es cierto?, para cambiar mis hábitos de alimentación, para hacer deporte, para tomar conciencia de cómo me estoy alimentando y que tengo que tener un peso más bajo para mejorar mis condiciones de vida, de salud. Sí, que eso es muy importante, porque el balón es una herramienta más dentro de un tratamiento que es multidisciplinario. No sirve solo instalar el balón, esto tiene que ser bajo un manejo por especialistas, tanto nutricional como psicológico, el deporte, la actividad física también es muy importante incorporarla. Si no tenemos todos estos elementos, entonces los resultados no van a ser los óptimos. Son resultados muy pobres. Renata, ustedes como empresa trajeron, cuéntame un poquito, ustedes trajeron esta tecnología al país. Sí, mira, nosotros somos una empresa joven, llevamos tres años ya, este es nuestro tercer año en el mercado, nos dedicamos a la venta de insumos médicos, pero también a las nuevas tecnologías, entonces ahí encontramos este dispositivo, que es nuevo también en el mercado, tiene que pensar que este dispositivo se lanzó recién el año 2015, ¿ya? 2015, sí. Y parte de una idea de dos médicos que eran estudiantes de la Universidad de Harvard, de medicina. Ellos empezaron a crear su empresa, digamos, y desarrollo de esta tecnología en el 2009, y recién en el 2015 ya se lanzó el primer dispositivo, el IPSE, que ese es el nombre del dispositivo. ¿El IPSE? El IPSE, ese es el nombre, y de ahí se lanzó en Europa con todas las certificaciones, qué sé yo, y ya actualmente están más de 33 países. Impresionante, fíjate, y uno incluso piensa, ¿no es cierto, Enrique, desde el punto de vista de la medicina, y que son procesos igual tremendamente cortos para todo lo que significa desde que tienes la idea hasta que ya es masificado y se puede usar en la población. Igual fue un proceso bastante, comillas, rápido, para los lentes, que son procesos médicos en general en el tema de la ciencia de desarrollo. Sí. Bastante rápido. Por lo mismo para nosotros también ha sido impacto, porque la llegada que tenía el dispositivo, pensando en la necesidad que tienen muchos pacientes que no quieren someterse a una cirugía, que le tienen miedo a la anestesia, o que simplemente no se quieren operar porque no se quieren operar, este dispositivo es la solución para ello. Y ahí está la acogida que tiene el producto en sí. Vamos a ver un video, y le pido al doctor Enrique, lo que nos ayude, ¿te parece? A explicar cómo es el procedimiento. Sí, lo que ustedes están viendo ahí entonces es que la persona traga esta pequeña cápsula que va unida a un catéter muy fino, bajo visión radiológica, nosotros controlamos que esté en el estómago y conectamos este pequeño catéter entonces a un sistema que va a llenar este balón con una solución. Correcto. Luego de eso, una vez inflado, entonces se retira este pequeño catéter, que es algo muy fácil de hacer, y esto va a causar entonces que el volumen gástrico esté restringido al momento de alimentarse. El balón ocupa un volumen que ya no va a estar disponible para la llegada del alimento. Entonces la saciedad se produce antes y la persona entonces eso le ayuda a comer menos, a tener una pauta de alimentación, digamos una forma más llevable. Aumenta tu saciedad. Y aquí fíjate que es súper importante el concepto de no boicotear lo que estoy haciendo. Que eso es importante porque yo podría empezar a ingerir calorías, nosotros comillas vacías, a través de otras formulaciones, de líquidos, de otras cosas, y que nos pasa a los pacientes bariátricos que recaen después, que empiezan a hacer en la pilla. Entonces, en el fondo acá es súper importante, que todos los procedimientos que nosotros hemos explicado y que tienen que ver con el tema de la baja del peso, acá hay un tema de conciencia y voluntad de querer cambiar mi situación de peso. Vamos haciendo comparaciones con el balón tradicional, ¿te parece? Sí. Porque tú decías esto, y podríamos, permiso, vamos a mostrar por ejemplo acá la cápsula. Ya, primera diferencia, ¿esto requiere pabellón o no requiere pabellón? No, esto requiere una sala de procedimientos radiológica, ya que el control de la cápsula cuando llega al esófago y luego cuando llega al estómago para poder ser inflado es a través de dos o tres placas de rayos. Ah, perfecto. Balón tradicional, me tengo que anestesiar. Sí. ¿Este tipo tiene alguna anestesia tópica, local, bucal o nada? Ningún tipo de anestesia, ni general ni local, ningún tipo de sedación. De hecho, la persona tiene que estar muy despierta para la deglución de la pequeña cápsula. Claro, ya, me trago la cápsula. Y esta cápsula me la trago, rum, se va todo esto, ¿no es cierto? Y tú quedas con esta, el doctor queda con esta púrgica final. Exacto. Y tú estás encho del estómago y acá tú empiezas a... Acá se conecta el sistema. Claro. Que entonces va a ir insuflando, en este caso rellenando el balón con una solución que tiene también cosas especiales. Ya, esa solución, ¿no es cierto?, termina llenando esta, si quieres lo muestra esto mismo. Sí. Termina llenando este balón que queda encho del estómago. Claro. Ya, y esto, ¿cómo sacas después? Porque tú, en el tradicional, tú decías, después de seis meses, otra endoscopía, otro producido en un pabellón y tengo que ir a retirar el balón. ¿Qué pasa después con esto al cabo de seis meses? Sí, ahí hay otra gran ventaja y es parte de lo innovador de este balón. Este balón no requiere un retiro endoscópico posterior, como es el balón convencional. Correcto. Eso, dado a que tiene una pequeña válvula que, con esta solución especial, por eso decía solución especial, que se rellena, se encarga de degradar a los cuatro meses. Luego, esta pequeña válvula, entonces, al ser degradada se abre y el balón se vacía por completo. Ah, se empieza a autoluminar solo el... Se vacía completamente y, entonces, en ese momento, queda más o menos... Ahí la estamos viendo, la estamos viendo en imagen, fíjate. Ahí la estamos viendo. Ahí se eliminó y se va al intestino y se fue para afuera completo. El tránsito intestinal se encarga de eliminarlo. Hay un porcentaje pequeño que es aproximadamente el 5% de las personas... Claro, sale todo, correcto. ...que no lo elimina por las deposiciones, sino que a veces incluso lo vomita. Pero eso es un porcentaje menor, pero las personas tienen que saber para, digamos, no se asusten. Oye, salimos de la imagen y volvemos acá a la realidad, porque acá tenemos ya... No, o sea, realidad en chocomía, porque esto está sacado en laboratorio. Si no hay en empezar, creo que pasa. Ya, pero ¿sale eso? Esto es lo que sale después por las deposiciones, por el tránsito intestinal. Es algo muy, muy fino que la verdad es que la persona ni siquiera lo nota en la mayoría de las veces. Correcto. Cuéntanos un poquito, Renata, ustedes que trajeron el producto, experiencia en el mundo, experiencia en Estados Unidos. ¿Qué experiencia tenemos en Chile? Me imagino que un producto está llegando, por lo tanto es una experiencia que está partiendo. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, en el mundo ya van más de 11.000 pacientes con el dispositivo. Todos, digamos, se masificaron en Europa. Actualmente en Chile, nosotros somos los primeros en Latinoamérica en lanzar el producto. Así que imagínate lo contentos que estamos. Los primeros en Latinoamérica, mira. Así es, así es. Porque ellos tienen base en Estados Unidos, pero su mayor foco es Europa. Y ahora, digamos, para partir por Latinoamérica, se lanzó en Chile. ¿Ya? Nosotros partimos recién en junio con los primeros casos. Y eso es súper importante porque, más allá que, por lo simple que se ve el dispositivo, detrás de eso también hay todo un tema de capacitación. Los médicos que asisten al entrenamiento, dura aproximadamente dos días el entrenamiento y luego de eso viene una certificación. Es decir, un proctor, digamos, un referente viene, acompaña al cirujano en los primeros casos y luego de eso está capacitado para poder poner balones. Entonces, claro, como dice el doctor Lanzarini, no cualquiera puede llegar y poner balones, sino que también se apoyan por un equipo multidisciplinario para poder acompañar el proceso del balón. Y yo creo que esa es la clave. Esa es una pregunta, pero clave para nosotros. Nuestro programa lo ven de Arica Punta Arena. Llegamos más a 60 ganas regionales de Arica Punta Arena, el cable también. Entonces, siempre nos preguntan. Nos dicen, ¿por qué siempre dan la dirección y que el doctor trabaja en Santiago? ¿Qué está pasando con regiones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Esta tecnología está llegando a regiones? ¿Cuál es el plan de desarrollo regional? Estamos en eso. Como te decía, partimos junio. No, es que se muere la cantidad de trabajo que hemos tenido, porque ha sido tan corto el tiempo. Partimos en junio recién con los primeros pacientes en Chile. En junio recién. Y imagínate, los primeros médicos que se capacitaron fueron solo cinco en Chile. Actualmente, puedo decir que en Punta Arenas, ¿Perdón? Puerto Aras, la clínica Puerto Aras. Clínica Puerto Aras, atención. Así que el doctor José Salinas, de allá, él está colgando balones. Pasemos el dato. Doctor José Salinas, Puerto Aras. Sí, le mando un saludo. Próximamente, Arica. ¿Dónde más Renata? ¿Arica? Arica. Arica con el Edic, se llama en la clínica. Doctor Alex Díaz y Domingo Montalvo, ambos. Antofagasta, próximamente también con Rodrigo Valladares. Antofagasta también. Rodrigo Villagrán. Villagrán. Rodrigo Villagrán. Gracias, Villagrán. Perfecto. Y acá en Santiago, bueno, hay varias instituciones también que ya están empezando. Así que estamos de a poco ampliándonos a todo Chile para poder tener esto en todo el lado. Y Renata, como no tiene nada de pega, dice que acepta solicitudes. A través del programa que se inscriba. Claro, que se inscriba. Para capacitarse y poder llevar esto a tantos chilenos que hoy día necesitan apoyo. Tenemos que ser súper claros y, perdóneme que sea quizás tamajadero con el tema, esto viene de un cambio de switch. Hace un tiempo atrás, algunos meses atrás me decían, doctor, ¿cuáles son los secretos que tiene para bajar de peso? Primero, la voluntad de hacerlo. Si no tenemos voluntad, es imposible. De la mano, del ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio porque tenemos que quemar lo que consumimos para bajar de peso. Y, obviamente, una dieta equilibrada. Todo lo que la tecnología y la medicina nos da a partir de eso, bienvenido sea así como esta innovación en el balón intragástrico. Muchas gracias, Renata, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias. Y por la innovación. Doctor Enrique, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a usted. Y vamos a agradecer esta doble militancia que tiene usted ahí en la clínica Los Andes, en la clínica de la Universidad de Chile. Ambos tremendos centros clínicos hoy día de nuestro país. Hacemos la pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias!